¿Mamá? Hijo, bienvenido. ¿Cómo te fue en la escuela? Muy bien. Ve a cambiarte. Madre. ¿Qué ocurre? ¿Me ayudarías con la tarea de español? Está bien, hijo. Antes quiero que te cambies de ropa. Está bien. Iré pronto. Sarpe, espera. La escucho, Yesim. No estoy enfadada contigo. ¿Eso qué significa? Iré directo al grano. Te vi besándola la otra noche. Yesim. Espera primero, escúchame. De acuerdo. No estoy molesta. Bien, Melek puede coquetear contigo y no es tu culpa. Nada de eso. Fue un malentendido. No me digas. Sí, algo así no es posible. Perfecto. Espera, debo decirte algo más. Están jugando contigo. Ten cuidado, ya han caído antes en esa trampa. ¿Qué quiere decir, señora? ¿Podría ser un poco más específica? Te voy a confesar algo que es difícil de admitir. Dígame qué es. Sé que solo intentas disimular que eres fuerte y solo eres un bebé. Bueno, es difícil de admitir, así es. Entonces, escucha esto. Melek se interesó en un chofer antes de que llegaras. Puedes preguntarle si quieres. Y lo que le sucedió a él fue muy desagradable. Señora Yesim, ¿de qué está hablando? ¿Estás celoso? ¿Dices que no fue así? ¿Que no pasa nada entre ustedes? ¿Qué mal interpreté lo que vi? Melek. Obviamente encontró un nuevo juguete. Ten cuidado. En tu lugar me mantendría alejado. Te puede lastimar, cuídate. Yesim. Cariño, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien, gracias. Claro que sí. Te veo muy bien. Tengo cosas que hacer. Solo ten cuidado. Cierra la puerta, Sarp, y ven aquí. Me gustaría mostrarte algo importante. ¿De qué se trata, Meestan? No me río muy a menudo, Sarp. Este trabajo no es fácil. El jefe Celal a veces suele ser descuidado, lo sabes. No lo creo. El jefe Celal no es así. Te equivocas, Sarp. El otro día le disparó a un hombre. Y al parecer había cámaras en ese lugar. Menos mal que pudimos recuperar la grabación. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que dices? Necesito una persona de confianza. Hay un asunto que debemos resolver en privado los dos. ¿Te parece? Sí, claro. Cuando digas, me están. Está bien. De acuerdo, nos veremos esta noche. Te llamaré, ¿entendiste? Sí, me están. Me están. Dígame, jefe. De seguida voy. Dígame, jefe. ¿Mustafa, vas a comer? Tu familia te espera. No lo haré. Tengo que pasar el nivel. Tu papá vino a casa, anda. Se molestará si no bajas. Espera, no hay videojuegos en la mesa, Mustafa. ¿Cómo digas, Sarp? Anda. Ojalá no se haya veriado. Veamos. Vamos, Mustafa. Tu papá te espera para comer. Solo puedes pensar en el jefe. Ya quiero verlos después, me están. Necesito verte. Llevo una computadora. No. 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 Entra. No. 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 ¡Gracias!